¡Uhh! 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 ¡Uhhh! ¡Uhh! ¡Gordo, aunque! ¡Uhh! ¡Uhh! El lebo, ¿tú? Un lebo. ¿Y otro? ¡Ohhh! ¿Qué? ¡Ohh! ¡Uhh! ¡Nooo! ¡Ah! ¡Es morir! ¡Nooo! ¡Yooo! ¿Tú que te ríes? ¿Eh? ¿Tú que te ríes? ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Ora ahí! ¡Cállate! 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 A ver... ¡Están volándolos aquí! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállate la luna! ¡Cállate! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!